a nuestra comunidad. Adelante. Así es, mi querido Francisco, vamos a enlazarnos a California porque la tragedia que se vive en Centroamérica es lo que más me gusta, ha despertado la solidaridad de los hispanos en todas partes, pero también en Los Ángeles, en donde hay una gran comunidad de centroamericanos. Niner Ríos se encuentra en una bodega que se ha convertido en un centro de recolección de donaciones para nuestros hermanos de primera necesidad. Así que muy buenos días, mi querida Niner. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días aquí en Los Ángeles. Como podemos ver, están trabajando arduamente para enviar ayuda a nuestros hermanos centroamericanos. Los huracanes Iota y Eta han dejado muerte y destrucción en Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras, donde miles de personas han quedado desamparadas. La verdad que le destrozan el corazón a uno ver tanto niño, tanta gente que lo perdió todo. Y desgraciadamente, la naturaleza también se nos pone en contra, pero somos fuertes y vamos a salir. La comunidad de hondureños de Los Ángeles, junto a su consulado, están recibiendo donativos que serán enviados para ayudar a los damnificados. La respuesta de la comunidad ha sido extraordinaria. Desde el día uno, los hondureños comenzaron a llegar con sus donaciones y luego gente de otras nacionalidades, también, sobre todo salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, americanos. Ahorita estamos en la bodega del Sazón Catracho Número 3, uno de los restaurantes hondureños más conocidos de Los Ángeles. Estamos enfocándonos en otro tipo de cosas como víveres, alimentos enlatados, no perecederos, en artículos para bebés, leche en polvo, pañales, callas húmedas. También el tipo de protección personal, la gente que está en capacidad de donar mascarillas, caretas, guantes, el antiséptico. Ese tipo de cosas son en lo que nos estamos enfocando ahora. Muy agradecido con la gente que ha donado y con los voluntarios igualmente. La mayoría de los que están aquí en este momento son miembros de los patachas de adopción y pues obviamente se nos han unido muchísimas personas en los últimos días. La ayuda la vamos a seguir necesitando por mucho tiempo. Se vienen días difíciles para honduras, para todas esas familias que resultaron dominicadas. Así que si no nos pueden colaborar con donaciones, pueden venir a apoyarnos como voluntarios. Necesitamos muchísimos voluntarios para labores de clasificación y para transportar todo esto y para cargarlo a los contenedores una vez que ya los tengamos listos. Si tuviera mucho dinero, sacaría mi país de lo que está ahorita. Dar lo que tengo es muy poco para lo que se necesita en Honduras. Y si ustedes quieren colaborar con nuestros hermanos centroamericanos, bueno Martín, ¿qué podemos hacer? Pueden contactarnos en redes sociales como Catrachos en Acción de Los Ángeles o en las personales como Martín Ortiz TV que estoy subiendo información constante al cabo. Muchísimas gracias y Fuerza Centroamérica. Fuerza Honduras, Fuerza Centroamérica. Así es, bueno, eso es todo por mi parte desde Los Ángeles. Ahora vuelvo con ustedes. Martín, un saludo. Sé que siempre ayudas a la comunidad y los angelinos en general como siempre listos para tender una mano.